Chivas rayadas del Guadalajara y Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vaya partidazo tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara reciben la visita del 4G en partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de continuar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al 4G. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y el día de hoy el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, buscarán aprovechar su condición de local, ya que reciben el día de hoy al equipo de 4G de Canadá, en partido correspondiente a la vuelta de los 16 de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, se llegó el día de este partidazo, y bueno, este partido va de inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, horario estelar y horario familiar, para que ustedes lo vayan apuntando y no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, viene de visitar al equipo del Forge, viajando hasta Canadá, y en esa ocasión, vaya que las Chivas se lucieron, al final el marcador terminó 3 goles a 1, esto amigos, gracias a dos golazos de Fowell, refuerzo estrella de las Chivas, al final terminaron por golear 3 a 1, y se trajeron dos goles de ventaja, por lo que ahora el equipo de las Chivas, únicamente necesita ganar este partido, por lo que sin duda amigos, se nos viene un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las Chivas, y el equipo del Forge, lo podrás seguir por la señal en vivo de. Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports, y por la señal de Fox Sports 2, así que si tú cuentas con este canal, ya sea en Megacable que viene siendo el canal 305, que por ende viene siendo el canal de Fox Sports 2, por ahí podrás estar viendo este partidazo. Mientras que en Estados Unidos, mucho ojo que si tú vives en Estados Unidos, este partido tú lo podrás ver por el canal de tu DN, estos partidos de la CONCACAF, son transmitidos por el canal de tu DN, si te encuentras en los Estados Unidos.